Es una oportunidad muy importante para encontrarnos todos los actores de este sector que es una de las grandes apuestas productivas del departamento de Luila. El Luila es el primer productor piscícola de Colombia con casi el 40% y el primer exportador con más del 80%. Tenemos una clase empresarial piscícola muy fuerte, gente que ha abierto camino a nivel internacional y que se han venido consolidando. Es un departamento que ha venido desarrollando esta industria de la mejor manera. Queremos visibilizarlo, queremos mejorar esa cadena, queremos consolidar mercados internacionales, lograr apropiar mejoramiento genético, tecnológico, hacer mucho más eficiente y mucho más competitiva la cadena piscícola, la cadena acuícola en el departamento de Luila. Nosotros tenemos producción tanto en lagos como en tierra, en las hidroeléctricas de Betania y ahora próximamente del Quimbo y mucho trabajo también tecnológico en este momento avanzando en el departamento de Luila. El departamento de Luila es el principal clúster en producción de tilapia y es un referente nacional y mundial por el tema de las exportaciones. Hoy las cifras hablan de un poco más de 64 mil toneladas que se producen en el departamento, que es más o menos un 37% de la producción nacional. En cuanto a exportaciones, el Huila provee el 90% de las exportaciones de tilapia al mercado más importante que es Estados Unidos. En el año 2021 las cifras están por el orden de 70 millones de dólares, las exportaciones y un volumen cercano a las 13 mil toneladas, lo que representa, esto es 13 mil toneladas de filete, lo que representa un poco más de 30 mil toneladas en producción bruta.